Ex-colegas de María Josefa Coronel empiezan a denunciarla a ella por redes sociales y realmente dicen unas situaciones bastante, bastante delicadas hablan de que prácticamente ha estado también metida en corrupción y que ha estado siendo investigada por la Asamblea Nacional y que gracias a Lazo por la muerte cruzada no continuó la situación pero que ellos saben, ellos saben directamente cómo fue la situación de María Josefa Coronel y por qué ella tuvo que salir de la presidencia del Consejo de la Judicatura son realmente acusaciones bastante directas le dicen muchas situaciones muy, muy directas y esto nos pone a pensar ella sale a hablar de Nebot María Josefa Coronel sale a decir de que Nebot sabía de la corrupción de Pablo Muentes de que sabía muchos actos irregulares que estaban pasando pero resulta que ella, según las declaraciones que vemos aquí también de algunas autoridades también está en la misma situación entonces al parecer todos están en la misma colada pero unos se andan echando la pelotita pero no quieren sacar tampoco sus cuatro digámosle así, sus cuatro verdades de lo que realmente ha estado pasando en la justicia de Guayaquil realmente nos vemos que en Guayaquil la situación ha sido muy, muy delca y por eso es que la inseguridad se ha tomado de esa ciudad bueno, digámoslo así especialmente porque como tienen también el apoyo de la justicia han tenido el apoyo de la justicia que ha estado bastante en corrupción entonces como que, bueno si cometemos algún acto de corrupción o algún delito alguna situación bastante grave vamos allá, pagamos los jueces los jueces nos sacan y también hay una una justicia se puede decir así comprada que cualquiera que tenga dinero puede ser libre y no necesariamente si es culpable ya solo es cuestión de tener plata echado con todos estos funcionales que están de la derecha amigos no se olviden de la derecha ok bueno pero si igual así no quieren escuchar ya es cuestión de cada uno pero bueno eso es lo que vamos a ver amigos en este video hola amigos un saludo bienvenidos nuevamente a la región de World News Extra bueno aquí vamos a escuchar las declaraciones de una ex funcionaria también que dice que era colega de María Josefa Coronel la cual le enuncia y le dice le hacen unas acusaciones bastante fuertes escuchamos y ya que nuestra ex compañera judicial doctora María Josefa Coronel está nuevamente dando de que hablar siendo entrevistada por distintos medios diciendo que pobrecita ella había sido víctima del Pablo Muentes y que todo el mundo lo sabía gracias a ella doctora por favor dejemos el cinismo usted tuvo que renunciar porque fue evidente su negligencia y muchos actos dudosos que fueron puestos en conocimiento de los asambleístas de aquella época que no pudieron prosperar porque muy hábilmente nuestro ex señor presidente muy cobarde por cierto llamó a muerte cruzada entonces el hecho de que algo esté en impunidad no significa que usted sea una santa una pobrecita ni mucho menos porque yo todavía tengo los correos de los compañeros y los mensajes en los que ellos me hacen saber a mí que usted se iba a meter a sus despachos amenazarlos si no hacían lo que usted o sus amigos querían y que los cambiaba y que les abría sumarios o que los perseguía por sumarios ya iniciados y nadie me lo contó yo misma lo vi como usted ejerció influencia en disciplinario yo lo presencié y así lo he dicho en la asamblea nacional y así lo he dicho en muchas otras partes y no me voy a cansar de decirlo así que por favor ubíquese deje de mentir porque ya estamos hartos que utilicen la justicia con protervas intenciones cualquiera de los politiqueros de turno si puede ser que yo renuncie puede ser que el día mañana me mate puede ser que el día que pase lo que pase pero yo no voy a dejar de decirle a usted las verdades usted señora es una sinvergüenza y lamentablemente también tengo que decir que al contrario de lo que alguna vez fue para muchas mujeres ya usted no es un modelo a seguir al contrario con su proceder ha demostrado que la honrosa profesión de abogados a muchos otros corruptos le quedó grande si es amigos es lo que dicen los colegas y ex enemigos de también María bueno vamos a resumir las declaraciones realmente son bastante delicadas pero solo con un hecho tan sencillo nosotros nos podemos dar cuenta que este personaje estaba operando realmente para la derecha y bien duro bien duro entonces usted va a decir por donde bueno o con los isaías que más tipos corruptos pueden haber en la historia del ecuador que los isaías que se llevaron millones de dólares de las cuentas de los ahorristas creando empresas fantasmas quebrando la banca nacional él y otros banqueros obviamente ellos y otros banqueros y escapando a otro país para que no los no los sentencien como toda la justicia también en este tiempo como ahora estaba cautada por la derecha y estaban poniéndoles una capa de protección pudieron irse no volvieron el único gobierno que les hizo dar la cara por todas esas situaciones todo ese daño fue el de Correa por eso es que lo odio por eso que María José Bacaron también lo odio porque sabe que les aplica y que hizo ella se puso a favor de los isaías y así lograron ellos también recuperar mucho de sus patrimonios que tenían que ir obviamente para hacer una reparación al país por ese daño que hicieron el mayor daño económico en la historia del país si es que ya no es ahora sino que ahora ya no es tan grande como lo hicieron en ese tiempo que lo hicieron de golpe donde robaron frontalmente cambiaron las leyes las leyes de la banca de las finanzas del país y empezaron a hacerse préstamos ellos mismos creando y cuando ya todo estuvo quebrado llegó el llegó Lazo Lazo también a hola como está bueno yo les compro lucrándose de la necesidad del pueblo y generó y creó sus fortunas también a base del sufrimiento cuando él también apoyó para crear estas leyes con todos estos grupos que ustedes ven aquí entonces entre ellos se cubren se ayudan y después dicen no que eran víctimas entonces con ese actuar con ese actuar no nos no nos sorprende que existan más cosas por los cuales como ustedes escuchan aquí a la a la autoridad también sigan siendo investigados pero oh pero cuando los entrevistan no nosotros hemos sido rectos ellos son los corruptos son otros ellos no jamás que salió a decir ayer Jaime Nebot oh mi palabra es nunca ha sido nunca he cometido actos actos ningún acto de corrupción todo ha sido mis actos han sido correctos inteligentes tan inteligentes que ayudó a Guillermo Lazo llegar al poder el que destruyó por Nebot por Nebot llegó llegó Guillermo Lazo al poder y por Nebot se mantuvo en el poder el que prácticamente terminó de destruir la economía entonces no nos confundamos que ellos nos van a sacar sus mensajitos nos van a sacar sus 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 amagues como para decirnos que ellos son los bonitos pero bueno todos estos ya lo bueno como digo siempre es las cosas que están a la luz salen para que se den cuenta de la acción y a como son esperemos que vaya habiendo una recapacitación general para que en las próximas elecciones sepamos elegir bien a nuestras autoridades que amigos este es el dato que tenemos para ustedes no se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima chau